Largas filas se presentaron en el módulo de credencialización del Saltibus, en donde aumentó considerablemente la afluencia de estudiantes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes que realizaron fila por más de tres horas para obtener su credencial preferencial. Los usuarios de transporte público exteriorizaron los motivos por los cuales acudieron a realizar el trámite a menos de una semana para que entre en vigor el pago con credencial. No me tocó tan fácil, o sea, hay muchísima gente y luego ya no te dan, no te explican nada y empiezan a hacer, por ejemplo, ahorita trajeron gente de ella y muchas de las que estaban llegando se metieron a la fila, entonces así como que no te explican cómo va la fila, pues sí estaba difícil. ¿Por qué vino el día de hoy? La verdad, porque yo pensé que estaba cerrado, sino que ayer en las noticias escuché que estaba abierto y que ya para el lunes les iban a pedir la credencia, por eso, muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene ya aquí en la fila? Ya tengo tres horas aquí, necesitamos salir rápido. Dicen que es rápido, ¿cuánto tenemos ya? Estuvimos allá, ahora aquí estamos. Ya tenemos más de tres horas, sí hay mucha gente y pues sí es mucho rollo porque hay personas que no están bien informadas de cómo está el proceso y se amontonan y se avientan y se meten a la fila. Entonces, pues... Pues está muy lento y se tarda mucho. ¿Por qué vinieron hasta el día de hoy? Yo porque trabajo, hasta ahorita. Pues muy lento, se tarda mucho, tengo aquí varios tiempos y pues ya me harté un poco. Con imágenes de Carlos Hinojosa, informo para RCG, Diana Martínez.